de los Estados Unidos y le agradezco muchísimo, nos tome la comunicación a estas horas de la noche, a Brenda Estefan, analista internacional, columnista, catedrática. Brenda, ¿qué lectura le das, pues, al nombramiento de Tim Woltz como candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata? Brenda. Juan Pablo, muy buenas noches, pues por fin llegó el nombre tan esperado de quién será el candidato a vicepresidente del Partido Demócrata. El gobernador Tim Woltz, me parece, es un nombramiento a través del cual la campaña de Harris, busca seducir al electorado rural estadounidense, a las clases medias, apelan mucho a estas raíces rurales de Woltz, él creció en Nebraska, que es uno de los estados insignias de estas pequeñas ciudades rurales, y después es gobernador ahora de Minnesota, que no es uno de los estados bisagra que definen la elección, como era el caso de George Shapiro, pero sí es el corazón del Estados Unidos rural. creo que apelan mucho a este hombre desenfadado, con un mensaje, pues que se comunica muy bien al electorado, es muy sencilla la forma en la que habla, y algo adicional, él el 23 de julio, en una entrevista con MSNBC, dijo esta idea de que los, el campo trumpista eran raros, ¿no? La palabra weird en inglés, que se ha convertido pues en un mantra para el partido demócrata, que ha funcionado muy bien en términos de comunicación de campaña, lo han repetido a través de diferentes liderazgos demócratas y de la misma quemada Harris, y esto posicionó paradójicamente esta palabra a Tim Woltz en el escenario nacional, hace muy pocos días, mucha gente no sabía pues quién era el gobernador de Minnesota, me parece que esto, y la actitud afable de Woltz, cuando Kamala Harris critica a Trump de tener una campaña de enojo, una campaña de odio, pues quería poner una cara afable, amigable, y alguien también que generara consenso en el partido, Juan Pablo, lo cual no era fácil, porque pues esto, Josh Shapiro, como bien señalaba el corresponsal, pues hace que las posiciones del partido se dividan, la gente de la línea más izquierda estaba pues en desacuerdo con una línea pues muy pro-israel, digamos, por parte de Shapiro, que es de confesión judía, la posición no es muy diferente de la de Woltz, pero la crítica a Shapiro, pues era mucho más agresiva en ese sentido, y parece que en torno a Woltz hay un mayor consenso. Si ponemos en la balanza a Woltz por el partido demócrata y a J.D. Vance por el partido republicano, vemos dos perfiles extremamente distintos, por un lado J.D. Vance, un poco más extrovertido, directo en sus declaraciones, retador como lo hace Donald Trump, y por otro lado Woltz, con un perfil mucho más, bien lo has dicho, Brenda, amable para con quienes se dirige. Así es, en términos de personalidades son muy distintos, hay otra cosa, si bien los dos provienen de esta clase blanca trabajadora, de este Estados Unidos rural, olvidado, lo cierto es que el enfoque de Woltz es un enfoque más de positivo y no de negativo, y otra cosa, él ya estuvo en funciones, él no solamente fue legislador, sino que como gobernador de Minnesota, tiene pues una, un récord de medidas que llevó a cabo para favorecer a las clases medias, el fomentar que los desayunos escolares fueran gratuitos, el fomentar leyes pues para que hayan licencias pagadas para que la gente de Minnesota pueda cuidar a sus familiares enfermos sin perder sus empleos, el ponerle un precio mucho más bajo a la insulina para que fuera más asequible para los diabéticos en su estado, en fin, varias medidas de las cuales puede presumir, cosa que J.D. Vance evidentemente no, de hecho hoy en el discurso, Woltz es muy crítico de J.D. Vance y su historia diciendo pues sí, muy rural, muy rural, pero estudió en Yale, apoyado por los billonarios de Silicon Valley, entonces creo que ahí hay un contraste. ¿Hay un mensaje específico a algún sector del electorado a partir del nombramiento de Woltz? Pues me parece esto, la clase media trabajadora, el Midwest, estos estados también como Georgia, que no necesariamente están en disputa, pero que parece que el Partido Demócrata también quiere ir por ellos, y creo que también al electorado joven, Tim Woltz con este tema de weird, de raros, ha generado mucho tráfico en redes sociales, el tuit en donde él pone que Trump y Vance son verdaderamente raros, tiene cinco millones de vistas, y entonces creo que también una campaña como la de Kamala Harris, que habla de palmeras de cocos, por la historia de esta discusión sobre lo que le decía a su madre, o The Brat, en referencia a la canción de Charlie, XCX, pues creo que se suma este tema de weird, creo que lo que están viendo claro en la campaña de Harris es que hay muy pocos días, el de aquí al 5 de noviembre, y que se necesita una figura que mueva, que contagie, que mueve emociones, y creo que consideraron que la figura ideal era Tim Woltz de entre las opciones que tenían en la mesa. Hay que recordar, Juan Pablo, que los últimos seis vicepresidentes, perdón, seis candidatos a vicepresidentes del Partido Demócrata, después fueron, después fueron candidatos a presidentes. Entonces, creo que es un dato también relevante, porque no es solo la, el rol que jugará en esta campaña de Tim Woltz, sino pues importante. El rol del futuro, sin duda alguna. Brenda Estefan, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Gracias. Es Brenda Estefan, analista internacional. La pausa es breve, no se vaya.